¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de un kart, un go-kart o karting, como quieran decirle a este tipo de vehículo de carreras que tiene cuatro motores y es lo más parecido a un misil con ruedas bueno, en pocas ocasiones se habrá visto un vehículo dragster tan loco como este en el que además el piloto va totalmente acostado y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, todo aquel que se haya subido alguna vez a un kart sabe lo rápido que pueden llegar a ser estos pequeños automóviles con cuatro ruedas y un motor compacto especialmente aquellos que cuentan con motores de dos tiempos pero como en este mundo hay gente que para todo que no se queda satisfecha ni con un potente y corriente kart un hombre decidió construirse uno, no uno sino con cuatro motores para dar lugar a algo que podría etiquetarse perfectamente como un misil con ruedas, bueno se llama Kendrick Dragster y es como su propio nombre lo está indicando, es un karting creado para Drag Race aunque en este video de hace ya más de una década, es decir 2009 se puede ver demostrando su potencial en un revirado circuito de karting aunque lo más curioso es su modo de funcionamiento y posición cada uno de los motores debe encenderse de forma independiente como se ve en el video que viene junto a esta información no lo vamos a ver porque voy a tener problemas por un reclamo de incumplimiento de derecho a autor y juntos forman una hilera que acompaña de unos lados a un piloto que va prácticamente acostado para favorecer aún más la posible velocidad que esta máquina cuyos datos lamentablemente no se conocen eso sí, un motor de dos tiempos ya resulta tan ruidoso como estimulante una orquesta de cuatro aullando a la vez lo convierte en algo parecido a estar en el interior de un nido de avispa muy cabreadas, muy enojadas quiero decir bueno, el Kendrick Dragster ha sido además recientemente restaurado por lo que se espera que siga dando mucha guerra en el futuro se espera verlo en un nuevo video y con esto me despido, adiós, camifuera, chao